Lo que te está pasando, no sabes lo que estoy sufriendo Esto te veo como que de ti Cuéntame, tu despedida para mi fue dura Será que te llevo a la luna, y yo no siempre hacerlo así Estaba buscando, por la carita alto Pues tú me estás matando Te estaba buscando, por las calles mirando Como un loco tomando Es que yo sin ti, sin ti Dime que puedo ser feliz, esto no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin ti Dime que puedes ser feliz, esto no me gusta Es que yo sin ti, y yo junto más Por eso no importa decirte lo que siento Estoy sufriendo en acelerado Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir un perdón Lo único que importa es de mi corazón Estaba buscando, por la calle gritando Que siempre está bailando Estaba buscando, por la calle gritando La calle gritando En el queanga Yo sigo insistiendo en esa área Uy, y yoます Ah блок Yo sigo insistiendo en esa área